Tema 110 El joven rico Cuando salía para proseguir mi camino, he aquí que cierta persona principal, corriendo hacia mí y arrodillándose, me preguntaba Maestro bueno, ¿qué he de hacer de bueno para obtener la vida eterna? Le dije, ¿a qué me preguntas sobre lo que es bueno? ¿A qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Díceme, ¿cuáles? Contesté, ¿conoces los mandamientos? No matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, honra al padre y a la madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo Y respondiendo, dijome el joven Maestro, todas estas cosas las guardé desde mi juventud, ¿qué más necesito? Fijando en él la mirada, le amé Y le dije, una cosa te falta Si quieres ser perfecto, ve Vende todo cuanto posees y dalo a los pobres, y poseerás un tesoro en el cielo Y vuelto acá, sígueme cargando con la cruz Como el joven oyera estas mis palabras, se puso muy triste, y frunciendo el ceño, se marchó Pero malhumorado, porque era enormemente rico, y poseía muchos bienes Viéndole marchar, echando en torno una mirada, dije a mis discípulos En verdad os digo Cuán difícilmente los que poseen riquezas Entran en el reino de Dios Ellos se asombraban al oír mis palabras Pero de nuevo tomando la palabra, les dije Hijos, de nuevo os digo Cuán difícil es que los que tienen puesta su confianza en las riquezas Entren en el reino de Dios Ellos, más y más se pasmaban Diciéndose entre sí ¿Quién pues podrá ser salvo? Fijando en ellos la mirada, les dije Para los hombres, imposible Mas no para Dios Que para Dios, todo es posible Entonces, tomando Pedro la palabra, me dijo Mira, nosotros lo dejamos todo y te seguimos ¿Qué habrá, pues, para nosotros? Le contesté En verdad En verdad, en verdad os digo Que vosotros que me seguisteis Al tiempo de la regeneración Cuando se sentare el Hijo del Hombre En el trono de su gloria Os sentaréis también vosotros Sobre doce tronos Para juzgar las doce tribus de Israel Y todo aquel que dejó casas O hermanos o hermanas O padre o madre Mujer o hijos O campos Por causa de mí De mi nombre Por el reino de Dios Y por el Evangelio Recibirá el cien dolado ahora En este tiempo En casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y campos Junto Con persecuciones Y en el siglo venidero Poseerá En herencia La vida eterna Y muchos primeros Serán postreros Y muchos postreros Serán primeros Comentario del ingeniero Lo que acaba de leer Está concordado Haciendo encaje de bolillo Para llegar A una sola redacción Que integre en sí misma Tres lecturas Con singularidades manifiestas De cada uno de los sinópticos He puesto en una sola pantalla Las tres redacciones De San Mateo San Marcos San Pedro Y San Lucas Sabiendo que solo San Lucas No es testigo directo De este acto Me dispongo a relacionar Las partes del texto Que los diferencia Y que a su vez Descubren La personalidad del autor Y el objetivo de su escrito 1. San Mateo Pone en boca Marcos dice que vino corriendo Y se arrodilló ante Jesús 3. Si San Mateo No nos hubiera dicho Que era un joven Más bien hubiéramos entendido Que tal hombre Ya era maduro 4. San Lucas inicia Su texto advirtiéndonos De que era una persona Principal De aquel pueblo Si bien San Mateo Y San Marcos Manifiestan Que este hombre Tenía muchos bienes Lo cierto es que San Lucas Especifica más Era enormemente rico 5. El joven responde al maestro Que siempre guardó Los mandamientos Y es aquí que Quien no lea San Marcos Se pierde Un detalle Entrañable De esos Que dejan huella A la lectora O lector Del Evangelio El versículo Que nos conmueve Es Jesús Fijando en él La mirada Le amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende cuanto tienes Y dalo a los pobres Y poseerás Un tesoro en el cielo Y vuelto acá Sígueme Cargando con la cruz 6. Por San Mateo Y San Lucas Sabemos que el joven Quedó entristecido Por la suprema demanda Del maestro Pero será San Marcos Quien nos muestre Que este muchacho Más que entristecerse Por las palabras Por las palabras oídas Se malhumoró Y con el ceño fruncido Se marchó lentamente Y meditabundo Por el mismo camino Por el camino Corriendo y alegre 7. Como vemos Esto no ha acabado bien A los testigos Les ha embargado Un sentimiento de frustración Y cierto abatimiento Y cierto abatimiento Toma la palabra Manifestando Lo difícil que les va a resultar A los ricos Entrar en el reino de los cielos Al ver que sus discípulos Se escandalizan Se reafirma En esta Incuestionable verdad Pero solo San Marcos Nos presentará a Jesús Con un corazón Entrañable de padre Aclarando conceptos A sus oyentes Hijos Cuán difícil es Que los que tienen puesta Su confianza En las riquezas Entren en el reino de Dios 8. Cuando Jesús Reitera De nuevo Con el ejemplo del camello Tratando de pasar Por el ojo De una aguja Que la ambición Por las riquezas Incapacita Para ir al cielo Los discípulos Se pasmaron Preguntándose Por quien podrá salvarse Y entonces Observamos que Jesucristo Empleará Un gesto Como no lo hemos visto En el Evangelio Fijó en ellos Su mirada Esto lo sabremos Por San Mateo Y San Marcos Después Jesús dirá Para los hombres Imposible Más no para Dios Que todo es posible Para Dios Afirmación que estará En los tres evangelios 9. Será San Pedro Quien manifiesta a Jesús Que lo abandonaron todo Por seguirle La contestación La contestación que le da Jesús Se recoge en los tres textos Sin embargo Será San Marcos Quien nos confirme Las dos causas Que lo justifican Dijo Jesús Dijo Jesús En verdad Que implica el seguimiento El abandono Si fuere preciso De hasta La propia mujer Los tres evangelios En los tres evangelios Observe esta frase Que solo es de San Marcos Hijos Cuán difícil Es que los que tienen puesta Su confianza En las riquezas Entren en el reino de Dios En los labios de Jesucristo Dirigiéndose a sus discípulos No veremos esta palabra Hijos Más adelante Solo en San Juan El Señor se despide De sus apóstoles Llamándoles entrañablemente Hijuelos Pregunta ¿Sabría decirme Si aparece la palabra Hija En los evangelios Pronunciada por el mismo Cristo? A En los evangelios No se contempla esta palabra Salida de los labios de Cristo B Jesús nombra así A la hemorroisa C Jesús despedirá Con esta entrañable palabra De hija A la mujer pecadora En casa de Simón el fariseo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!